En el taller, empecé a tocar la guitarra, venía una profesora, un profesor, ni siquiera me acuerdo si era hombre o mujer, mirá lo chica que era. Y entonces, viste que hacía cantar, siempre era su cancionero. Samba, samba, so. Y me acuerdo de esta que me encantaba, que decía así, ¿no vamos? Dos, nunca te he de olvidar, en la arena me escribía, el tiempo lo fue borrando y estoy tan sola mirando al mar. Que lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un jamás. Que lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un jamás. Que lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un jamás. Que lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un jamás. Con tu recuerdo lleno de sol. Maestro. Quisiera volvarte a ver, sonreír. Quisiera volvarte, se abrarte a la espuma. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente del frigo y lluvio. Me lo suelto en el viento, como un doy frente de tribu y luz. Yo sé que no vuelvo más, que el verano que me ha amado. Que es ancho y negro el olvido, y entre el otoño en el corazón vamos caldo. Que es ancho y negro el olvido, y entre el otoño en el corazón vamos caldo. Que herida la de tu corazón, que lástima sin tu dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.